Bueno, me da mucho gusto saludar a la distancia, no es la primera vez que lo tenemos a través de este medio, el Zoom al diputado local del PRI, Edmundo Torres Cano Medina. Me da muchísimo gusto saludarte, diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué tal, mi gusto poder escucharte y verte ahora por estos medios. Por supuesto, nos escuchas bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, excelente. Oye, pues había pedido hablar contigo porque pues hay muchos temas y queremos saber tu opinión, obviamente desde el clima que se está viviendo en San Luis Potosí, quizá en el tema de seguridad, de violencia, el tema de tu querido PRI y bueno, pues también tus actividades dentro del Congreso del Estado con temas tan relevantes que abordas no solamente como diputado, sino también como presidente de una de las comisiones más importantes, la de puntos constitucionales. Vamos comenzando por lo que quizá llama más la atención a la gente. Oye, es crisis, hay una crisis de seguridad, los números parece que dicen otra cosa, pero la percepción otra. ¿Qué opinas? Se acumula este asunto de Ciudad del Maíz con este jovencito que aparentemente fue asesinado por el crimen organizado, el ataque ayer a los militares. ¿Para dónde nos hacemos, diputado? ¿Qué opinas de esto? Primero, lamentar muchísimo el fallecimiento de Kevin, un joven de Ciudad del Maíz que desgraciadamente en condiciones de inseguridad pierde la vida y que creo que es parte de estos abrazos y no balazos. Nosotros tuvimos el tema de Matehuala, lamentable, dos veces, además, en el caso particular de esta zona y en el Estado y particularmente a nivel nacional estamos viviendo una crisis de seguridad. Creo que esta política pública del gobierno federal de abrazos no balazos no ha venido a surtir efectos como quisiera. En el Congreso del Estado apoyamos y respaldamos la propuesta del gobernador de crear un área especial para el tema de caminos. Desgraciadamente es fecha que no se ha hecho el convenio de colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal para que precisamente este nuevo equipamiento con el que tiene ahora el gobierno del Estado, con equipamiento moderno, nuevo, que puede funcionar en las carreteras, no puede instaurarse como tal y tiene que solo funcionar en las carreteras estatales. Este tipo de situaciones de falta de colaboración que quiere el gobierno federal, pues es lo que nos ha arrojado este tema de inseguridad. Es una tristeza y una política pública lamentable. Vamos, yo recuerdo que podíamos salir a la calle y no tener miedo de que nuestros hijos regresaran. Hoy cuántos padres cuando salen sus hijos tienen que estar al pendiente de ya llegaste, ya llegaste con tu tía, ya llegaste con tus amigos, a qué hora regresas, porque no hay certeza de que nuestros hijos puedan salir con la seguridad de vida para poder ir a la calle, a una tienda o a una fiesta. Y creo que eso es parte de una lamentable política pública que esperemos se pueda revertir. Una política pública que a veces dice, bueno, es que andaban mal, pero los últimos casos, diputado, han sido muy contundentes, de que se está afectando a estos daños colaterales, como también en algún momento se llegó a decir. A ver, en el caso de los migrantes de Mataguala, ¿por qué andaban mal? ¿A poco los choferes que estaban manejando los camiones y las diferentes unidades andaban mal? ¿Kevin andaba mal? Vamos, todos los que han tenido algún padecimiento no necesariamente están mal. El vivir en inseguridad, el vivir con temor, eso no es porque andemos mal, pero sí vivimos en una condición de inseguridad en el Estado completamente y en México, peor todavía. Lo que te planteaba sobre las cifras de disminución de algunos delitos, no todos, y esta percepción, lo que tú estás platicando, ¿cómo la gente no entiende cuando se difunden cifras de que bajan los homicidios? No, estamos siendo reales también, y qué es lo que pasa en muchas ocasiones. Juegan con el número y algunos temas los manejan como riña, para que no se pueda catalogar como delincuencia organizada. Entonces, la realidad es otra, vamos, no podemos suponer que los índices bajaron cuando tienes miedo todavía. Si supiéramos que existe un gran operativo que se está deteniendo a delincuentes, podríamos suponer que hay un esquema de seguridad. Desgraciadamente, esa situación no pasa. Las carreteras están solas, probablemente bajan los índices porque la gente ni siquiera sale, pero sale por una percepción de inseguridad. Ojalá pudiéramos tener una política pública federal que en realidad atienda a lo más necesitado. Que va de la mano también, y es importante señalar, hay condiciones o programas sociales que están alentando cada vez más el tema de la delincuencia organizada. Me explico. El programa que va para las becas de los estudiantes de preparatoria, que le pueden dar su dinero, saques 5, saques 10, vayas a la escuela, no vayas, lo necesites o no lo necesites. Hoy, desgraciadamente, nos hemos encontrado que los diles ya les dan crédito porque saben que les va a llegar el programa de este seguro para los jóvenes de preparatoria. Y cuando se para este programa, al día siguiente ni siquiera van los jóvenes. Eso va alentando poco a poco el consumo de drogas y de alcohol. Y desgraciadamente no es una política integral que pueda buscar que sean los jóvenes que les vayan a tener mayor estudio, mayor capacidad, que les vaya mejor. Y entonces es un anamiaje completo de falta de una política pública transversal para atender el problema de la inseguridad. Así es. Bueno, pues te agradecemos esta opinión en este tema porque son asuntos que nos afectan a todos. Bueno, y cuando decimos quién nos defiende, nos defienden los militares, nos defienden los soldados, pues ocurre esto ayer en Valles, ahí en la carretera hacia Tamuín. Ya no hay respeto a las autoridades. Y esto es terrible, ¿no? Pues ahora está de luto incluso los militares, ¿no? Que es, digamos, nuestro referente de quienes nos cuidan en México. Claro, y también socialmente a nosotros nos ha faltado generar este esquema de respeto a la autoridad. Pero antes el militar era mayormente respetado. La policía debe de ser el régimen, o vamos a decirlo, a quienes debemos de garantizar respeto y autoridad. Pero los hemos desvalorizado tanto que ahora necesitamos, sobre todo, generarles mayor confianza. Son nuestros policías, es nuestro ejército y deben de tener todo el respaldo del respaldo de las autoridades municipales, estatales y federales. Y lamentable este hecho de los militares, que desgraciadamente se la juegan todos los días. ¿Por qué? Por un país que quieren que sea mejor. Y a que le tenemos que apostar y respaldar completamente. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues reflexiones sin duda interesantes de un hombre joven que ha estado por muchos años metido en este tema de la política. Oye, platícanos, cambiando de tema. Vimos esta semana, con mucho interés, este foro donde se habló en este parlamento abierto de la revocación de mandato. Y ahí estos abogados que vinieron a dar cátedra, y ustedes muy interesados, y también mucha gente que está metida en este tema, diputado, la revocación de mandato en San Luis Potosí. ¿Cómo va? ¿En qué va? ¿En el proceso? ¿Qué nos puedes platicar? A ver, es un temazo que, la verdad, muy agradecido por los panelistas que vinieron por la barra mexicana del Colegio de Abogados del Capítulo de San Luis. Les platico un poquito antes de eso. En 2019 se aprobó la ley de revocación de mandato. Sí. Y en ese tuvimos ahora una nueva legislación que obligaba a los estados a legislar en materia de revocación de mandato para gobernadores del estado. En ese ánimo, el diputado Rubén Guajardo, el año pasado, presentó una iniciativa para crear la revocación de mandato en San Luis Potosí. ¿Y en qué estamos? Tuvimos un ejercicio que todos participamos, o por lo menos lo vimos, de la revocación de mandato del Ejecutivo Federal en base a esta ley, que nos dejó muchas dudas, porque es la primera vez, o entendemos en un país como nosotros, que lleva este ejercicio, pero que además quien propone la revocación es el propio gobierno. Por lo general la revocación funciona al revés. La oposición es quien anda motivando este ejercicio democrático. Y no, aquí el mismo gobierno federal promovió la revocación de mandato con un ánimo, sobre todo, de generar mayor empatía, de posicionamiento del gobierno federal, con un dispendio de recursos públicos durísimo, como lo vimos, y con una participación muy poca. Ahora, vamos, no llegamos ni al 17% de la participación. En ese ánimo, empezamos a hacer estos foros para no solo tener la visión de que ciertas modas dicen, oye, pues vamos a la revocación y que nos metamos todos a ese tema, y no veamos de manera general qué es lo que implica. Para darnos una idea, en el caso del proceso electoral 2021, cada voto nos costó alrededor de 56, 58 pesos, cada uno de los votos que hicimos. En el proceso de revocación de mandato, a todos nosotros, todos los que nos están escuchando, le costó 97 pesos. ¿Qué quiere decir? Que inclusive la falta de participación originó, que precisamente fuera muy caro este proceso, y que no tuviéramos efectividad en lo absoluto, porque nada más sirvió para posicionar al presidente. Y entonces, pues el dinero de los mexicanos, yo digo que se perdió completamente. Estamos creando en base a la iniciativa que se presentó estos foros para poder entender cómo se perfecciona. Hay que recordar que también la ley de revocación de mandato federal ha sido sujeta de muchas impugnaciones, y la Corte ya dijo, oye, a ver, esto sí y esto no. ¿Y qué nos encontramos también cuando vimos la revocación de mandato del gobierno federal? Que nos falta una gran regulación, sobre todo en el manejo de los recursos públicos, y que sea un mecanismo efectivo. ¿Qué es lo que estamos buscando en esta legislatura? Un parlamento abierto, donde podamos generar que el arma más importante de los ciudadanos, que es un crayón y un papel, sea efectiva. ¿Cómo funciona la revocación? Tiene que aplicarse o solicitarse después de la mitad del mandato del titular del Ejecutivo. Y se establece una serie de candados. Tiene que ser el 3% de la mitad más uno de los ayuntamientos. Es decir, el 3% de la ciudadanía que viva en la mitad más uno de los ayuntamientos. Y eso hace que se proponga una revocación. Para que tenga efectividad, debe de participar por lo menos el 40%, para que sea obligatoria el resultado. Pero luego en San Luis Potosí hemos tenido experiencias durísimas cuando hemos tenido una inestabilidad política. En los años 90, tuvimos muchos gobernadores. Y eso se trajo mucho al Estado. ¿Qué es lo que estamos buscando? A ver, vamos a suponer que se diera una revocación de mandato. Y entonces, ¿ahora quién elige? El nuevo gobernador. El Congreso del Estado. Entonces, la voluntad de medio millón de ciudadanos pasa a 27 nada más. Así es. Eso creo que es contrario al sistema democrático de nuestro país que hemos impulsado. En ese ánimo, creo que sí tenemos que procesar esta figura de revocación de mandato, pero tiene que estar muy bien delimitada y generar una herramienta que sea efectiva, pero que además genere gobernabilidad. Que no nos vaya a pasar el día de mañana, que por andar con la moda, nos quedemos en una inestabilidad estatal de autoridades, o que inclusive la propia autoridad no tenga certeza de su ejercicio. Y en eso estamos construyendo desde el Congreso del Estado. Está muy interesante. Oye, ¿cuándo podría estar lista esta ley en San Luis Potosí, diputado? Estamos buscando que pueda terminarse en la legislatura. Vamos, tendríamos hasta el 2024. Correcto. Pero sobre todo dejarlo muy bien armado, que no sea una novedad nada más, y que el día de mañana la Corte o alguna otra pueda decir, oye, está mal hecho. Si bien no vamos a ser de los primeros, ya 17 estados legislaron, creo que hay que hacer un buen estudio de derecho comparado para ver cuál es el ejercicio más eficaz, y que sobre todo genere certeza a los ciudadanos de que sea una herramienta que no necesariamente quiere decir que se va a utilizar, pero que cuando se quiera utilizar, sea efectiva y pueda ser utilizada precisamente por cualquier ciudadano o organización. Por supuesto. Oye, sí, millones de personas piden la revocación y terminan ustedes decidiendo quién es el nuevo gobernador, ¿no? Sí, eso me parece totalmente incongruente. O la otra, hemos tenido ejercicios como cuando fue esto del ejercicio para juzgar a los expresidentes. Costó muchísimo. Pero ¿y qué hubiera pasado si hubiera ganado el no los juzguen? La justicia no está sujeta a consulta, pero tenemos que generar mecanismos que sí den oportunidad precisamente a que cuando se hagan plebiscitos, referéndum, ejercicios de revocación, sí sean efectivos, porque eso nos cuesta, y nos cuesta a todos nosotros. Y no se vale que con un ánimo populista o, vamos a decirlo así, de posicionamiento de una sola persona o de un solo grupo político, se pretenda usar el dinero y tirarlo a la basura. Por supuesto. Bueno, pues esperemos que pronto ya seguir teniendo noticias de esto, de esta nueva ley tan importante para la vida pública de nuestro estado. ¿Le tocaría al gobernador todavía, al actual gobernador? Hay una, precisamente una laguna que nos hicieron ver cuando el proceso 2021 salió una convocatoria que decía que es para elegir al gobernador de 2021 a 2027. Este tema, igual que el del presidente de la República, que es 2018-2024, está siendo sujeto todavía a estudio, porque la ley no es retroactiva en perjuicio de persona alguna, incluyendo a los gobernadores. La ley de revocación del Ejecutivo Federal salió después de que ya lo habían elegido y ya lo eligieron con una convocatoria y con una ley que establecía que el presidente duraba seis años. Igual es el mismo supuesto del gobernador del estado. Ese sería un tema importante de abordar. ¿Qué tan viable pudiera ser en la aplicación de quienes ya están ejerciendo el cargo? Porque no puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna, incluyendo al gobierno. Así es. Oye, pues puntos, puntos finos, pero que se crean esas lagunas que después ahí ponen a las autoridades, pues ni para dónde, ni para dónde hacerse. Interesante. Oye, quiero pedirte tu opinión. No ha impactado mucho este tema en la zona media, donde estamos transmitiendo, pero este asunto de Villa de Pozos, ¿hasta dónde es político? ¿Hasta dónde la gente sí quiere independizarse? ¿Qué opinas tú? Yo creo que debemos de garantizar sobre todo, me regreso también un poquito. Sí. Los últimos dos municipios que tuvimos fue Matlapa y El Narago. Sí. Cuando fueron instituidos como municipios. Yo creo que sí es importante que la municipalidad funcione porque es el esquema más cercano a la gente. Pero no podemos hacerlo nada más de, oye, vamos a hacer un municipio, sí, pues ahora le vamos a hacer un municipio. Es como, por ejemplo, en la zona media, oye, vamos a hacer el refugio municipio hoy, ¿no? Bueno, ¿qué implica eso? A ver, tienes un camión de basura que satisface los requerimientos de esa población. Tienes un sistema de agua que ya te garantiza que cuando se haga municipio va a funcionar. Tienes un panteón ya establecido. Todos los servicios básicos que garanticen que el municipio esté funcionando. En Hacienda también tienes que tener que se encuentre su registro adecuado para que las participaciones federales ya se consideren para este municipio. Vamos, más allá de hacerlo, yo coincidero que debe ser un municipio también, pero que sobre todo tenga la certeza legal de que sea funcional. Si no, a la ciudadanía de Villa de Pozos, en lugar de ayudar, la vamos a perjudicar. Porque en este ánimo y emoción podríamos irnos desbocados a querer sacar ya rápido el municipio de Villa de Pozos, pero siempre y cuando se encuentren garantizados sus servicios básicos municipales y no nos tengamos el día de mañana manifestaciones de las personas de Villa de Pozos porque no han recogido su basura, porque no tienen sistema de agua potable, porque su sistema de predial para cambios de uso de suelo y todo este tipo de cosas que se llevan a cabo no está establecido. Porque no tienen delimitado adecuadamente el polígono donde se establece cuál es la línea territorial que va a ser de Villa de Pozos. Y además incluye un plebiscito que tendrá que consultarse a todo el municipio y nos va a costar. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Ya se cuenta? Vamos, tenemos que hacerlo con el procedimiento que está establecido, pero creo y estoy convencido que municipalizar Villa de Pozos es una gran oportunidad para que la gente de ahí pueda tener mayor eficacia en sus servicios públicos. Así es, por supuesto. Bueno, y pues aquí se andan animando en el refugio Ciudad Fernández, que históricamente también han querido independizarse. Bueno, son temas y son quizá anécdotas. Para terminar, diputado, y agradecerte mucho este espacio que le brindas a la Zona Media, aquí a Río Verde específicamente. Oye, pues, ¿cómo está el PRI? El PRI ha pasado por diferentes crisis a lo largo de su historia. ¿Cómo está? ¿Cómo lo evalúas? ¿Quiénes son los baluartes del PRI actualmente? ¿Y cómo se están preparando de cara a lo que viene el próximo año? A ver, todos los baluartes del PRI, y quiero empezar por eso, todos los militantes del partido son los actores importantes. Todos los ciudadanos que tienen vocación con el revolucionario institucional son los activos de nuestro partido. Y estamos en una etapa de reestructuración natural, y agradecer muchísimo por este medio a Elias Pesina y a Yolanda Cepeda el trabajo que realizaron durante su etapa dentro del partido Revolución Institucional. Un dato importantísimo que se lo reconocíamos al presidente Elias, él logró con su dirigencia obtener 16 presidencias municipales, gobierna a nivel municipal más de la mitad de la población del Estado, y creo que eso no se logra de manera sencilla. Eso es con trabajo, con esfuerzo y con acuerdos. En esta nueva etapa se ha nombrado a Sara Rocha como secretaria de Organización y a Yolanda Castillo como secretaria de Acción Electoral, que por prelación, al renunciar Elias y Yolanda, asumen la dirigencia para llevar a cabo un proceso de una convocatoria, y para quienes quieran participar puedan ser quienes lleven a cabo los rumbos del partido en 2024. Por supuesto. Oye, pero pues de esas presidencias ya muchos se los fueron al otro bando. Sí, claro. A ver, entendemos esa falta de convicción, esa falta de principios, y también debe ser una alerta del por qué se fueron, y también para que no nos vuelva a repetir de andar postulando candidatos que el día de mañana no tienen la misma convicción de lo que dicen y de lo que hacen. Entonces tenemos que buscar sobre todo gente que, si no tiene la convicción de seguir, pues es propiamente una traición. A quienes votaron no solo, la gente no solo vota a veces por el candidato, muchas veces vota por el partido. Y hay muchos presidentes municipales y presidentas municipales que ganaron por el PRI, no porque hayan sido los mejores candidatos como tal. Y eso es traicionar a su electorado. Desgraciadamente, yo creo que a los partidos a los que se han juntado, no creo que hayan ni siquiera leído los estatutos para poder saber a qué se unieron. Entonces nos refleja que tenemos que generar sobre todo candidatos con convicción, con principios, con lealtades, y sobre todo ganadores. Y en eso estamos trabajando en el partido. Estaremos en este proceso de renovación, una convocatoria que será emitida en un plástico máximo de 53 días, 54 días, para que entonces se pueda establecer quién va a ser la dirigencia que llevará el rumbo durante todo el proceso electoral 2023-2024. Así es. Oye, y en Río Verde, ¿qué nos puedes decir? Porque bueno, aunque esta presidencia municipal, o él o quien la encabeza, digamos que cambió de partido, hay muchos militantes del PRI que dicen, no, yo me quedo aquí en el PRI. ¿Quién los va a organizar? ¿Quién va a cohesionar? ¿Y quién va a dirigirlos para el próximo año? En el caso de Río Verde, tenemos una joven con mucha convicción, con muchos principios, con una familia histórica priista, Zaira Bautista, que yo creo que está haciendo un buen trabajo, porque tiene además el ímpetu de la juventud necesario, y estaremos coordinándonos con ella para los trabajos de Río Verde. Hay en Río Verde actores importantes del PRIismo, o tocino, que yo creo, y estoy convencido, son importantes para actuar. En el caso del proceso electoral, estaremos buscando a los perfiles adecuados para la diputación local, y la presidencia municipal, diputación federal, que sobre todo tengan la convicción y el compromiso de servir al revolucionario institucional. Más allá de una moda que pudiera considerarse por otro partido político, creo que lo más importante es que tengan convicción, principio, y saber a qué se gobierne. Bien, por supuesto, diputado, muchísimas gracias, y bueno, pues te queremos comprometer a quedar pendiente con el tema de los bomberos, que es otro tema muy importante, que creo que en muchísimos años... Y me permite que te lo platico rápido. Sí, sí, sí. A ver, presentamos, tuvimos varias reuniones con los bomberos de todo el estado, en el caso de Cárdenas de Río Verde, de Ciudad Fernández, y entonces siempre hacíamos pláticas, pero no avanzábamos. ¿Qué es lo que propuse la semana pasada? Una iniciativa para brindar certeza a los bomberos. Para que nos demos una idea, en nuestra ley, en todo nuestro marco legal, solo aparece la palabra bombero dos veces, pero cuando pasa un accidente, un incendio, son los primeros en aparecer. Estamos generando este esquema de financiamiento de los municipios y del estado, para que primero se reconozca a los bomberos como parte de la protección civil. ¿Y qué quiere decir? Que todos los municipios tengan la obligación de tener bomberos. Y si no tienes bomberos, paga a la estación de bomberos que te brinda el servicio como una especie de subrogado o seguro. Por ejemplo, el municipio de Cárdenas tiene una estación de bomberos que necesitamos que asume también funciones de servicio en Alaquines y en Rayón. Oye, pues, si no tiene usted esa estación de bomberos, páguenle a la de Cárdenas para que además se mejore. Y si ustedes no quieren pagar, vayan constituyendo su propia estación de bomberos para garantizar que vamos a tener en este marco de la protección civil una estación de bomberos grande, chiquita, pero necesitamos avanzar. Así es. Y esta es la idea de esta iniciativa. No, no, no. Esta es maravillosa. Y yo no sé por qué ha pasado tanto tiempo en el que a nadie le había interesado este asunto. Y las personas que decimos que arriesgan la vida, pues, finalmente terminan sin recibir sueldo y muchos de ellos son voluntarios voluntarios y a veces ni siquiera un, como decía mi abuelito, un pan partido por la mitad les da nadie a ellos, ¿no? Arriesgando su vida. Del mundo, ojalá esto pueda pueda salir muy pronto y estaremos hablando de una nueva ley que fortalezca. Bueno, no una nueva ley, en realidad es, son varias leyes que tendría que modificarse, ¿no? Establecemos inclusive en la Constitución el derecho de los potosinos a la protección civil. Para que entonces de ahí partamos qué deben de tener los bomberos, quiénes deben de tener en la parte de Hacienda, que el gobierno también le aporte. El gobierno le aporta a varias estaciones de bomberos, pero no tenemos una fórmula que genere que la distribución de los recursos sea pareja. Hay municipios que tienen una gran estación de bomberos y no reciben el dinero adecuado. Así es. O estaciones de bomberos que la verdad sobreviven de milagro. Pero además hacen un gran milagro cuando tenemos un problema. Así es. O sea, para que nos demos una idea, las estaciones, los bomberos pagan sus placas de los camiones y no es posible que como ciudadanos y ahora no pagas placas, pero los bomberos sí y no tienen ni siquiera el apoyo estatal o municipal. Desde ahí vamos a partir. Y a veces hasta les cobran las casetas, pero bueno, no estás tú para saber lo único para contar así las cosas. Diputado, muchas gracias. ¿Estás en la capital potosina? Sí, ahorita vamos a una comisión de vigilancia precisamente y ya estamos en eso. Excelente, muy bien, muchas gracias por atendernos. Quedamos pendiente con este tema de los bomberos porque hay mucho de dónde escarbarle y la verdad es que es un tema que le interesa mucho a la ciudadanía que pudiera tener sus cuerpos de emergencia bien fortalecidos porque a veces parece que penden de unos hilos. Gracias, diputado. Hasta luego, muchísimas gracias. Saludos, Gil. Gracias, es el diputado Edmundo Torres Cano Medina, es diputado del PRI del Congreso del Estado de San Luis Potosí.